... Bienvenidos queridos espectadores... ...12 de la mañana de este 9 de junio... ...caluroso, caluroso... ...yo diría que más caluroso todavía que ayer... ...eso parece, eso decían las previsiones... ...y aquí ya en esta nave industrial... ...desde la que hacemos Canal Sierra de Cádiz... ...menos más que esta iluminación... ...no es como la antigua que ya de por sí daba calor... ...esta da algo, pero no tanto como los focos ya antiguos... ...pero vamos que hace un calor aquí... ...tremendo, tremendo... ...o sea que estamos ya... ...iba a decir a las puertas del verano... ...pero hoy 40 de mayo... ...hoy nos quitamos los sayos que haga falta... ...porque se esperan temperaturas de 37 grados de máxima... ...en Arcos, donde estamos nosotros... ...38 en Villamartín... ...y esto va a seguir así, por lo menos hasta el viernes... ...es verdad que el sábado y el domingo se modera un poquito... ...las temperaturas, pero muy poquito... ...o sea, algunos grados hacia abajo... ...¿qué ha llegado?... ...¿qué ha llegado?... ...y ha llegado el calor para quedarse... ...o por lo menos eso parece... ...en cuanto a las previsiones y demás... ...lo iremos contando... ...conforme avancen los días... ...nosotros hoy estamos pendientes de muchas cosas... ...como saben... ...cada día... ...analizamos la actualidad de la comarca de la sierra... ...y hoy... ...como no podía ser de otra forma... ...vamos a hacer lo mismo... ...vamos a estar pendientes de los datos de la COVID-19... ...que... ...uno ya se cansa y dice... ...en esta... ...cuarta ola... ...¿cuándo nos va a dar un respiro a la sierra?... ...¿cuándo los datos van a ser... ...de lo mejorcito?... ...pues no, parece que bueno... ...que el resto del país... ...se debaten ahí entre datos buenos, muy buenos... ...ahora un poquito peor... ...pero nosotros en la sierra... ...estamos manteniendo el nivel de contagios... ...más o menos donde mismo... ...no es una barbaridad... ...no lo es... ...por suerte... ...eh... ...hay otro día... ...eh... ...y otros días... ...en el que tenemos que contar... ...que no hay notificados fallecidos más en la sierra... ...que son muy buenos... ...pero... ...tenemos el peñequito del número de contagios... ...hay municipios que... ...que siguen subiendo sus números de contagios... ...eh... ...y no terminamos de ver la... ...la bajada... ...así que... ...otro día más... ...otro día más en el que vamos a contar eso... ...vamos a contar que la sierra... ...tiene una tasa de contagios de 235,3... ...a ver... ...qué pasa en los próximos días... ...hoy... ...eh... ...se debían de acordar las nuevas medidas... ...las nuevas situaciones en la provincia... ...pues tiene pinta de que nosotros seguiremos en el nivel... ...3 de alerta sanitaria... ...eh... ...puesto que... ...al no bajar de 200 y algo... ...pues no nos bajarán... ...a otro nivel... ...pero bueno... ...eh... ...no son datos del todo malos... ...siguen adelante los procesos de vacunaciones... ...y eso pues... ...se supone que es lo que nos tendrá que traer... ...la normalidad... ...ya los procesos de vacunaciones... ...pues ya lo hemos ido analizando en los últimos días... ...ya el 20%... ...más del 20% de las personas han recibido... ...eh... ...la pauta completa... ...y el 40% más del 40%... ...alguna dosis... ...así que... ...sigue avanzando... ...os daré los detalles... ...os daré los datos en concreto... ...pero déjenme decirles también... ...que hoy vamos a hablar de actualidad... ...eh... ...política local... ...en el caso de Arcos de la Frontera... ...con... ...Alternativa Independiente Progresista... ...que ha hecho una valoración... ...como ya saben de la gestión municipal... ...refiriéndose también... ...eh... ...al proyecto Ciudad Amable... ...entre otras cosas... ...ya saben que el viernes hay manifestación... ...lo contaremos también... ...eh... ...con respecto a este asunto... ...concentración... ...más que manifestación... ...eh... 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 ...hablaremos de las decisiones... ...que se han tomado las nuevas... ...en las últimas juntas de gobierno... ...del Ayuntamiento de Arcos... ...hablaremos... ...de política a nivel nacional... ...porque... ...eh... ...el Partido Popular en Arcos de la Frontera... ...pues ha participado en la recogida de firmas... ...oponiéndose... ...a la liberación... ...al indulto... ...de los... ...eh... ...presos por el procés catalán... ...eh... ...eh... ...hablaremos de eso también por supuesto... ...de turismo... ...de turismo en la sierra... ...la ITI... ...nuevas iniciativas para la comarca... ...también lo pondremos... ...sobre la mesa... ...y hablaremos... ...de otras muchas cosas... ...pero también de fiestas... ...¿qué va a pasar con nuestras fiestas... ...este verano sobre todo... ...pues tenemos novedades... ...las contaremos... ...pero si les parece... ...arrancamos el programa... ...lo ponemos en marcha... ...vamos poco a poco contando todo... ...y nos acompañan en esta... ...horita y media más o menos... ...de información... ...comarcal... ...os digo más o menos... ...porque bueno... ...esto tampoco es una televisión nacional... ...y al final... ...lo que aquí interesa... ...es la opinión de todo el mundo... ...lo que aquí interesa... ...que nada se quede fuera... ...y eso es lo que vamos haciendo... ...hay días pues que... ...no sabemos cómo parar la hormigonera... ...y nos da las dos de la tarde... ...pero... ...para eso estamos... ...para contar... ...todo lo que tiene que ver con la comarca... ...vamos a comenzar... ...vamos a comenzar hablando de turismo... ...una reunión... ...de la ITI... ...que se ha celebrado en Bornos... ...hace... ...bueno que se está celebrando... ...pero que el acto de... ...atención a los medios... ...pues se ha celebrado hace 20 minutos... ...ahora mismo... ...tiene lugar... ...esta iniciativa en Bornos... ...como decimos... ...bien, el alcalde de la localidad... ...Hugo Palomares... ...y la delegada provincial de turismo... ...Maria Jesús Herencia... ...nos hablan de la ITI en la sierra... ...de esta iniciativa... ...vamos a escucharlo... ...para Bornos... ...es un tremendo honor... ...recibir aquí a... ...a la delegación provincial de turismo... ...y a la delegada de turismo... ...es una explicación... ...que sobre la... ...la señalítica... ...y sobre el proyecto ITI... ...y también pues recibir a todos los... ...los compañeros alcaldes... ...y aconsejales de equipos de gobierno... ...le queremos dar las gracias... ...a la delegada y a la... ...y a la delegación provincial de turismo... ...porque ven... ...tenían intención de hacer esta reunión... ...aquí en nuestro municipio... ...algo que es muy importante... ...para municipios pequeños como Bornos... ...que queremos buscar... ...y queremos estar en el... ...en el turismo... ...que tenemos recursos... ...y bueno... ...les agradecemos la... ...el detalle de tener aquí... ...porque esto es una muestra... ...de trabajo conjunto... ...y de colaboración entre... ...entre administraciones... ...así que... ...bueno, darte las gracias... ...y esperemos que tengamos una reunión... ...interesante... ...y sobre todo para proyectos como este... ...que nos van a aglutinar... ...y que... ...y que nos van a ayudar a... ...a dar un salto de calidad en el turismo. Muy buenos días... ...gracias a los medios de comunicación... ...y sobre todo gracias a Hugo... ...alcalde de Bornos... ...porque esta reunión... ...que él comenta... ...que es una reunión técnica... ...que llevamos ya varios meses... ...intentándola cerrar... ...yo dije... ...la hacemos en Bornos... ...a ver con él... ...me dice... ...las puertas abiertas... ...y bueno... ...debido a la COVID... ...y a las altas tasas... ...que hemos tenido... ...durante estos meses... ...sobre todo en la... ...en la zona de la sierra... ...pero ya hoy por fin... ...esta reunión técnica... ...acerca de la IT... ...y de los pueblos blancos... ...la vamos a tener aquí en su casa... ...a mí no me tienes que agradecer nada... ...yo te agradezco... ...el que nos haya abierto... ...las puertas de tu casa... ...y de este maravilloso... ...palacio... ...y siempre vas a tener igual que... ...todos los municipios... ...de la provincia de Cádiz... ...las puertas abiertas de... ...de la Junta de Andalucía... ...a través de la Delegación Provincial de... ...de Turismo... ...y bueno... ...esta reunión técnica... ...venimos a... ...a mantenerla... ...pues para ya cerrar... ...esta primera línea de ayuda... ...de las cinco líneas que tiene... ...la IT de los pueblos blancos... ...este proyecto que... ...que estaba en un cajón... ...y que mi compañero... ...Niguel Rodríguez... ...el antecesor de Legado de Turismo... ...lo sacó y se empecinó... ...para que la Sierra de Cádiz... ...estos 19 municipios... ...pudieran tener... ...una señalática... ...unificada... ...y que esta ruta de los pueblos blancos... ...estuviera identificada... ...en una misma línea... ...y hoy estamos aquí... ...con todos los alcaldes... ...técnicos y concejales de turismo... ...que han podido... ...estar de los 19 municipios... ...para tratar con la empresa... ...y con la delegación... ...todas aquellas cositas... ...que quedan por rematar... ...para que... ...a finales... ...esperemos que en julio o agosto... ...esta... ...esta señal es unificada... ...para todos los municipios... ...de la Sierra de Cádiz... ...pues puedan tener... ...esa ruta... ...con esa identificación... ...y también... ...informar... ...de las otras cuatro líneas... ...que están dentro de este paquete... ...de la IT de Cádiz... ...en qué proceso... ...se encuentran de ejecución... ...y nada... ...volver a decir a Hugo... ...muchas gracias... ...que la delegación provincial... ...de turismo... ...está para todos los... ...los municipios... ...y sobre todo... ...que tenemos que trabajar unidos... ...todas las instituciones... ...tanto... ...la que yo represento... ...como es la Junta de Andalucía... ...como la Diputación Provincial... ...como todos los ayuntamientos... ...para que... ...empecemos con... ...después de este año y medio... ...negro... ...yo creo que ya los brotes... ...se están viendo... ...y he estado hablando con... ...con otros alcaldes de aquí de la sierra... ...y ya me dicen... ...ya estamos viendo el movimiento... ...ya lo estamos viendo... ...y desde la Consejería de Turismo... ...agrecer a todos los ayuntamientos... ...que también lo han pasado muy mal... ...con esta situación... ...de crisis económica y sanitaria... ...y sobre todo... ...al sector turístico... ...que tiene... ...esa relación continua... ...con las instituciones... ...con las entidades locales... ...y con la administración a la que yo represento... ...muchas gracias. Bueno pues ahí lo tienen... ...hablábamos de esa... ...de Saiti... ...de esa iniciativa... ...que tendrá... ...que se está desarrollando... ...en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...y había esa reunión técnica... ...para hablar de esta cuestión... ...en pornos... ...ahora mismo se está celebrando la misma... ...bien, dejamos esta cuestión de a un lado... ...tenemos... ...pendiente... ...bueno ayer os adelantamos... ...pero nos han enviado de nuevo... ...la Asociación de Vecinos... ...el cartel... ...que han confeccionado... ...con motivo de la concentración... ...del próximo viernes a las 8... ...de la tarde... ...en la Plaza... ...del Cabildo... ...concentración... ...voy a leer el cartel... ...que además lo estoy viendo por primera... ...por primera vez... ...concentración de apoyo... ...a nuestro patrimonio... ...pone viernes 11 de junio... ...de 8 a 9... ...en la Plaza del Cabildo Acude... ...en defensa de los nuestros... ...os esperamos... ...abajo con boca... ...Asociación de Vecinos... ...del Caco Antiguo... ...eso será el próximo viernes... ...hoy ya es miércoles... ...o sea que... ...dentro de... ...de un par de días... ...en la Plaza... ...del Cabildo de Arcos... ...bien... ...dejamos ya esta cuestión de un lado... ...en Arcos ayer... ...vino la diputada... ...autonómica... ...María José García Pelayo... ...y junto... ...al... ...al... ...presidente provincial... ...del Partido Popular en Arcos... ...Domingo González... ...pues estuvieron valorando... ...una cuestión como es... ...la del indulto... ...a los presos... ...presos del proceso... ...en Cataluña... ...ya que se realizó ayer... ...una recogida de firmas... ...en Arcos... ...con este motivo... ...vamos a escuchar... ...a ambos... ...a ambos responsables políticos... ...hablando... ...de este proceso... ...de este... ...eh... ...planteamiento que se está haciendo... ...de indulto... ...a los presos... ...del proceso... ...hoy es un día importante... ...para nosotros... ...un día más también... ...del Partido Popular... ...en la provincia... ...donde tenemos el gusto... ...de tener a nuestra compañera... ...una gran alcaldesa... ...que fue... ...de Jerez de la Frontera... ...nuestra compañera María José García Pelayo... ...y además pues... ...nos representa afortunadamente... ...como diputada nacional... ...en el Congreso de los Diputados... ...con ese trabajo... ...que viene haciendo... ...no solamente defendiendo... ...todos los intereses... ...de los vecinos de Arcos de la Frontera... ...sino también defendiendo... ...los intereses... ...de toda la provincia de Cádiz... ...que es muy grande... ...y además tiene mucha demanda... ...así que... ...agradezco públicamente... ...el que esté hoy aquí... ...que haga ese esfuerzo tan importante... ...porque... ...me consta además... ...que estás continuamente... ...moviéndote por toda la provincia... ...cuando no puedes estar en Madrid... ...luchando por nuestros intereses... ...así que... ...mario José... ...muchas gracias... ...por que una vez más esté con nosotros... ...y bueno y antes darle paso... ...a nuestra compañera... ...en esa recogida de firma... ...que hacemos hoy... ...para luchar... ...contra este... ...deleznable gobierno de España... ...que poco a poco... ...hace esa bajada de pantalones... ...para favorecer... ...a independentistas... ...a radicales... ...a todos aquellos... ...señores y señoras... ...que están dispuestos a romper... ...la unidad de España... ...quiero recordar... ...también... ...el gran descontrol... ...que estamos viviendo... ...en Arco de la Frontera... ...ayer me llamaban unos vecinos del Santiscal... ...que se habían visto sorprendidos... ...en la playita... ...porque sin previo aviso... ...sin ninguna indicación... ...estaban haciendo uso de las instalaciones... ...y se encontraron allí... ...una serie de maquinaria pesada... ...para descentrar... ...la playita... ...nosotros estamos totalmente de acuerdo... ...en que esta playita... ...evidentemente hay que ponerla... ...en forma... ...para el uso de todos los que quieren... ...disfrutar de estas instalaciones... ...pero miren ustedes... ...una vez más ese descontrol... ...por parte del Ayuntamiento de Arco de la Frontera... ...que no ha sido capaz... ...de avisar, de informar... ...a los vecinos de nuestra localidad... ...para prever en esos tiempos... ...las mejoras de estas instalaciones... ...en este caso de la playita... ...como descontrol también está ocurriendo... ...con los contratos de limpieza viaria... ...muchas mujeres nos llamaron ayer... ...personas que están trabajando... ...la limpieza viaria en la calle... ...también en los distintos centros educativos... ...que se quejan porque de repente... ...les cortan el contrato... ...esto me huele a mí... ...a esos 320 contratos... ...que se aprobó recientemente en el Pleno... ...por parte del equipo de gobierno... ...que duda cabe... ...que son muchísimos contratos... ...que ahora mismo... ...las arcas municipales no pueden soportar... ...la mejor forma que tiene este Ayuntamiento... ...es cortar de raíz... ...a todas aquellas personas... ...que estaban trabajando en limpieza viaria... ...que son muchas ya digo... ...las personas que a nosotros... ...nos han trasladado... ...estas críticas... ...y que nosotros ponemos en conocimiento... ...para demostrar una vez más... ...ese descontrol... ...de este equipo de gobierno... ...que más que equipo de gobierno... ...es un equipo de desgobierno... ...y para finalizar y dar paso... ...a mi compañera María José... ...quiero recordar un dato importante... ...y una fecha muy importante... ...nos traslada a los vecinos del casco antiguo... ...en este caso... ...su presidente... ...pues que recordáramos... ...la importancia de este cartel... ...de la concentración... ...de apoyo a nuestro patrimonio... ...el próximo viernes 11 de junio... ...a partir de las 8 de la tarde hasta las 9... ...será solamente una horita... ...la que estaremos todos apoyando... ...en defensa de lo que entendemos que es nuestro... ...de nuestro patrimonio... ...de esa joya importante... ...y referente... ...turístico de ocio... ...de nuestra localidad... ...como es el Balcón de la Peña... ...y que bueno, que este equipo de gobierno... ...el Partido Socialista... ...se ha empeñado en destruir... ...y en acabar con él... ...una cosa que funciona perfectamente... ...un elemento... ...que significa... ...un referente de la historia... ...y de nuestro patrimonio... ...en Arco de la Frontera... ...que además... ...sirve de promoción turística... ...para nuestra localidad... ...y que es... ...el pan... ...nuestro de cada día... ...de muchos negocios... ...que viven afortunadamente... ...del turismo en Arco de la Frontera... ...y este gobierno se ha empeñado... ...en acabar... ...y en tirar por tierra... ...pues... ...la historia viva... ...de nuestra ciudad... ...importante este llamamiento... ...que hago en nombre también... ...de los vecinos del casco antiguo... ...este próximo viernes... ...a partir de las 8 de la tarde... ...en la Plaza del Cabildo... ...siempre con las medidas de seguridad... ...por supuesto... ...pero mientras más seamos... ...cuanto más seamos... ...mucho mejor... ...para defender algo... ...que no solamente pertenece... ...al casco antiguo... ...al casco histórico... ...sino que es patrimonio... ...de todos los vecinos... ...y por tanto de la ciudad de Arco de la Frontera... ...así que os ánimo... ...a que este próximo viernes 11... ...todos juntos... ...en defensa de nuestro patrimonio... ...a partir de las 8 de la tarde... ...en la Plaza del Cabildo... ...muchas gracias. Bueno pues... ...buenas tardes... ...en primer lugar... ...muchas gracias a ustedes... ...los compañeros de los medios de comunicación... ...por estar aquí... ...en una tarde tan calurosa... ...y agradecer por supuesto... ...al Partido Popular de Arco... ...a su presidente... ...portavoz, a Domingo... ...y a los compañeros y compañeras... ...el que estén no solamente aquí... ...sino que estén activos como siempre... ...agradecer también al presidente de Nuevas Generaciones... ...a Fran Moreno... ...que está aquí con nosotros... ...y bueno... ...a todos los vecinos de Arco... ...los arqueños y las arqueñas... ...pues... ...decirles que... ...después de escuchar a Domi una vez más... ...me tengo que ratificar... ...en lo que digo siempre... ...que con Domi y Arco están buenas manos... ...y están buenas manos... ...porque Domi está demostrando en el día a día... ...que no solamente se preocupa por lo grande... ...y ahora voy a hablar de lo grande... ...sino que también se preocupa de lo pequeño... ...y las personas que son alcaldes... ...que quieren ser alcaldes... ...tienen que demostrar que están en todo... ...que están en lo grande... ...y que están en lo pequeño... ...y creo que la comparecencia de hoy... ...y el trabajo que vamos a realizar... ...o la actividad que vamos a realizar hoy... ...de recogida de firmas... ...lo demuestra. ...el Partido Popular de Arcos y Domi... ...está preocupado por los hosteleros... ...por el patrimonio... ...por el turismo en definitiva de Arcos... ...pero también está preocupado... ...bueno pues por la limpieza de Arcos... ...o por el mantenimiento de un proyecto... ...tan bonito y tan ilusionante... ...que fue como el de la playita... ...Arcos es uno de los grandes... ...es una de las grandes ciudades... ...de nuestra provincia... ...es la puerta de la Sierra de Cádiz... ...pero también por qué no decirlo... ...yo soy de Jerez... ...es la puerta de entrada... ...también a Jerez... ...y por eso tenemos que cuidar especialmente a Arcos... ...y desde el Partido Popular... ...tenemos que apoyar especialmente... ...a los compañeros de Arcos... ...porque no solamente... ...realizan un trabajo muy importante... ...para los vecinos y vecinas de Arcos... ...sino porque Arcos es importante... ...para la provincia... ...y por lo tanto el Partido Popular de Arcos... ...es importante también... ...para la provincia de Cádiz... ...agradeceros vuestro compromiso... ...en lo grande... ...y por supuesto... ...en lo pequeño... ...lo grande... ...lo grande cuando digo lo grande... ...no es porque sean más importantes... ...que los problemas de Arcos... ...digo lo grande porque es una cuestión... ...que afecta a toda España... ...y que afecta a todos los españoles... ...como es la amenaza... ...porque es una amenaza... ...que ha realizado Pedro Sánchez... ...el Partido Socialista... ...de que va a indultar... ...a los independentistas... ...que están condenados... ...condenados... ...por los tribunales... ...por un delito de sedición... ...y en algunos casos de malversación... ...de fondos públicos... ...los va a indultar... ...simple y llanamente... ...para poder mantenerse... ...en el poder... ...y eso es... ...como decía hoy... ...la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...repugnante... ...no se pueden utilizar... ...los cargos públicos... ...para el interés... ...de un partido político... ...en este caso... ...el Partido Socialista... ...Pedro Sánchez... ...va a utilizar... ...el Consejo de Ministros... ...y su cargo... ...como presidente del gobierno... ...para un interés... ...único del Partido Socialista... ...insisto que es... ...mantenerse en el poder... ...pero en segundo lugar... ...también nos chirría... ...a los que somos demócratas... ...que a personas que han sido... ...condenadas por un delito... ...que nos afecta a todos los españoles... ...un delito... ...que han cometido... ...con el que única... ...y simplemente pretendían... ...romper la unidad de nuestro país... ...vayan a salir... ...a la calle... ...sin más... ...eso es... ...como insisto... ...es repugnante... ...a nosotros nos chirría... ...como demócratas... ...y es algo... ...para lo que nos estamos... ...o contra, mejor dicho... ...lo que estamos... ...lo que nos estamos movilizando... ...estamos recogiendo firmas... ...verán... ...eh... ...que tenemos aquí... ...unos cuantos folios... ...posiblemente... ...en la tarde de hoy... ...se acerquen muy poquitas personas... ...a firmar... ...no solamente por la hora... ...sino también por el calor... ...pero... ...eh... ...decirles a todos... ...eh... ...los arqueños y las arqueñas... ...que pueden firmar... ...eh... ...a través de... ...en la misma sede del partido... ...pero que también... ...eh... ...pueden firmar... ...eh... ...vía... ...eh... ...online... ...pueden firmar... ...eh... ...por... ...eh... ...internet... ...por lo tanto... ...el estar aquí físicamente... ...no es necesario... ...el estar aquí... ...o el venir hasta aquí... ...eh... ...no es estrictamente necesario... ...porque hay muchas fórmulas... ...de... ...eh... ...colaborar... ...muchas formas de firmar... ...es más... ...en el día de ayer... ...el propio partido... ...la sede nacional del partido... ...nos contaba que en muy poquitas horas... ...solamente en el día de ayer... ...se habían recogido... ...más de 10.000 firmas... ...y eso por qué es... ...porque a los españoles... ...eh... ...porque a los gaditanos y a las gaditanas... ...nos importa... ...nos preocupa... ...y queremos alzar la voz... ...contra... ...lo que es una infamia... ...que pretende cometer... ...eh... ...eh... ...Pedro Sánchez... ...no vale todo para mantenerse en el poder... ...mantenerse en el poder... ...no se puede hacer a costa de todo... ...y por eso... ...creo que los españoles... ...igual que el Partido Popular... ...están respaldando con su firma... ...que se le pare los pies a Pedro Sánchez... ...que siga... ...que no pueda cometer... ...los desmanes... ...los abusos que pretende cometer... ...pero es que además... ...es que esto es una más... ...es una más... ...del Partido Socialista... ...es una más... ...del Gobierno Socialista en España... ...fíjense ustedes... ...que al Partido Socialista... ...solamente le importan ellos mismos... ...lo han demostrado... ...no solamente... ...pretendiendo indultar a los nacionalistas... ...sino también... ...lo han demostrado... ...eh... ...a lo largo de esta crisis económica... ...que ha venido derivada de la crisis sanitaria... ...eh... 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 ...bueno pues tomando decisiones... ...con las que... ...nos ponen en evidencia... ...nos demuestran... ...que los problemas de los españoles... ...que los problemas de los gaditanos y gaditanas... ...les importa un pimiento... ...miren ustedes... ...cuando ahora mismo hay muchos gaditanos... ...que lo están pasando mal... ...lo están pasando muy mal... ...ya no solamente porque estén en ERTE... ...sino en muchos casos porque están en el paro... ...y no saben si van a poder pagar su hipoteca... ...no saben si van a poder pagar la luz... ...no saben si van a poder pagar el agua... ...no saben si van a poder mandar a sus hijos... ...en la universidad... ...Pedro Sánchez lo único que hace es... ...subirnos los impuestos una y otra vez... ...ellos dicen que le suben los impuestos a los ricos... ...pero es mentira... ...le suben los impuestos a todos los españoles... ...sean ricos, sean pobres o sean clase media... ...les da exactamente igual... ...nos prometieron que no iban a dejarse a nadie en el camino... ...a los únicos que no se han dejado en el camino... ...son a los independentistas... ...a los españoles que sufren... ...los han dejado literalmente tirados... ...son un partido que no se preocupa por la gente... ...y eso demuestra que no tienen corazón... ...que no tienen sentimiento... ...y para gobernar también hace falta... ...el sentimiento y el corazón... ...hasta 12 impuestos nos han subido... ...pero lo más grave, si me apuran... ...es la subida del recibo de la luz... ...el Partido Popular de Pablo Casado... ...presentó una iniciativa en el Congreso... ...para que bajara la luz a todos los españoles... ...a todos... ...eh... ...cuando hablamos de la subida de la luz... ...no podemos olvidar que suben las viviendas... ...pero que también le suben los comercios... ...le suben las industrias... ...va a ser más caro producir... ...y eso hace daño también a los autónomos... ...y a los empresarios... ...el Partido Socialista votó en contra... ...de que se bajara el precio de la luz... ...lo que ha hecho... ...a pesar de la petición del Partido Popular... ...ha sido subir la luz... ...y así vamos a terminar todo... ...sin poder utilizar los coches... ...utilizando motos con ruedines... ...porque no vamos a poder... ...pagar ni la luz... ...ni vamos a poder pagar... ...el gasoil... ...porque también sube... ...el diésel... ...por lo tanto... ...de verdad... ...desde Arcos... ...eh... ...esta ciudad tan preciosa... ...de la provincia de Cádiz... ...hacemos un llamamiento a los españoles... ...a los gaditanos y a las gaditanas... ...que se movilicen... ...que no aguanten más abusos... ...del Partido Socialista... ...que aquí está el Partido Popular... ...que ha demostrado una y mil veces... ...que cuando gobierna... ...crea empleo... ...y además... ...baja los impuestos... ...y que no permitan... ...no consientan... ...ni un solo abuso más... ...de Pedro Sánchez... ...las políticas son las mismas... ...la que hace el alcalde de Arcos... ...la que hace Pedro Sánchez... ...gobierna el Partido Socialista... ...problemas, desinterés... ...subida de paro... ...y subida de los impuestos... ...gobierna el Partido Popular... ...en Arcos... ...en Andalucía... ...o en España... ...bajada de impuestos... ...cercanía, moderación... ...diálogo... ...y sobre todo creación de empleo... ...muchas gracias. Bueno, pues continuamos aquí... ...han hablado de... ...tanto de los indultos... ...como del panorama político... ...en general... ...dejamos el Partido Popular de un lado... ...vamos a hablar de vacunaciones... ...momento importante... ...en el tema de las vacunaciones... ...bueno, importante ha sido... ...han sido todo, evidentemente... ...pero ahora... ...sigue avanzando día a día... ...el tema de quienes... ...pueden solicitar cita para vacunarse... ...en este momento... ...ahora mismo que está usted en su casa... ...que nos está viendo... ...¿puedo solicitar cita?... ...¿puedo no solicitar cita?... ...bueno, pues... ...si usted ha nacido en el año 76... ...o antes del año 76... ...puede solicitar la cita... ...en este mismo momento... ...puede hacerlo a través de la app... ...de Salud Responde... ...de los teléfonos habituales de Salud Responde... ...puede solicitar la cita para ir a vacunarse... ...desde el año 76... ...es decir, 76, 75, 74... ...73, 72... ...y para adelante... ...hay un tramo de edad... ...que lo puede hacer desde hoy... ...que recibirá la vacuna de Janssen... ...que es una sola... ...una sola administración... ...pero bueno, la clave es... ...si usted no ha recibido ninguna vacuna hasta ahora... ...y ha nacido en el 76 o antes... ...puede pedir la cita... ...si ya ha recibido una dosis, no... ...si ya ha recibido una dosis... ...tiene que esperar a que le digan... ...que pueda asistir a la segunda... ...pero si no, así... ...y desde mañana... ...jueves... ...se ha nacido en el 77... ...y en el 78... ...o en el 77 y en el 78... ...desde mañana, jueves... ...desde el viernes... ...se ha nacido en el 79... ...y en el 80... ...79 y 80... ...la semana que viene... ...podrá los del 81, 82... ...no lo sabemos... ...eso de momento esperamos... ...yo soy del 82... ...de momento esperamos... ...el día que me toque vacunarme... ...porque voy a tener que hacer el programa... ...desde la vacuna... ...yo no tendría problemas... ...pero bueno... ...79 y 80... ...ahí se va a quedar esta semana... ...hasta el viernes... ...hay que pedir cita... ...no nos llaman... ...vale... ...para la primera vacuna... ...si ya tienes puesta la primera... ...pues es verdad que hay que esperar la segunda... ...si soy mayor... ...y... ...y no me han llamado... ...y es muy extraño... ...porque me han llamado a todo el mundo... ...porque yo... ...porque no... ...bueno pues... ...puede haberse dado algún problema... ...vale... ...aunque voy a pedirle a mi compañero Jesús... ...que lo capture... ...que me acaba de llegar ahora... ...y se lo pasaré... ...para que a lo largo del programa... ...o de los próximos programas... ...eso lo voy a poner directamente... ...en el WhatsApp... ...que nosotros también lo usamos... ...le voy a poner aquí los teléfonos... ...pero... ...aunque le voy a pedir a él... ...para que os lo pueda poner en pantalla... ...en estos días... ...el problema con el tema de la vacunación... ...que no lo han llamado... ...que no... ...el teléfono del Distrito Sanitario... ...de la Sierra de Cádiz... ...son dos... ...dos teléfonos móviles... ...616-50-67... ...600-600-16-50-67... ...es uno... ...o el mismo... ...terminado en 68... ...616-50-68... ...en esos dos teléfonos... ...pueden informarles... ...si no ha sido vacunado... ...si... ...bueno... ...cualquier incidencia que tengan... ...porque dicen... ...y hay gente... ...pues que tengo 70 años... ...es que me estoy enterando... ...que están vacunando ya... ...los de 40 y algo... ...y yo no... ...no... ...he recibido ni llamada... ...ni nada... ...que puede pasar... ...bueno ya Jesús ha estado rapidísimo... ...ya lo han puesto... ...616-50-67... ...616-50-68... ...esos son los teléfonos... ...por si tienen alguna incidencia... ...alguna duda... ...eh... ...relacionada con... ...con la vacuna... ...lógicamente... ...bueno... ...dudas que ya se entienden... ...no lo que estoy diciendo... ...pues... ...tengo 70 años... ...porque a mí no me han puesto la vacuna... ...si han llamado a todo el mundo... ...porque a mí no me han llamado... ...pues probablemente habrá algún problema... ...las bases de datos del SAS... ...con su teléfono... ...o demás... ...puede llamar ahí... ...y preguntarlo... ...y hablar del caso... ...la realidad ahora mismo... ...es esa cosa que estoy diciendo... ...hasta el 76 hoy... ...se pueden pedir las citas... ...mañana... ...los del 77-78... ...y el viernes... ...los del 79-80... ...los demás para adelante... ...pues nos quedamos... ...y la semana que viene... ...os contaremos... ...de momento no hay previsiones... ...no hay previsiones... ...no les podemos decir... ...pues tiene pinta que el lunes... ...que el martes... ...ya los del 81-82... ...no, no hay previsiones... ...si entramos ahora mismo en el sistema... ...y lo hacemos... ...nos va a decir que no... ...que no podemos pedir cita... ...y no podemos... ...o sea esto no es... ...más o menos... ...un añito más... ...un añito menos... ...no... ...o sea que... ...que no... ...bien... ...¿qué vacuna me van a poner?... ...bueno pues eso... ...ya... ...ya se ve... ...lo lógico... ...ahora mismo están poniendo... ...Pfizer en mayor medida... ...de hecho hoy nos comentaban que... ...llegan más de un millón... ...100 mil vacunas más de Pfizer a España... ...Pfizer en menor medida... ...también creo que están poniendo... ...algunas de Moderna... ...y... ...también... ...en algunos tramos de edad... ...la de Janssen que es una sola apuesta... ...así que... ...ya eso depende... ...todas son... ...todas se supone que son fiables... ...todas son buenas... ...o sea que... ...que ahí ya no se puede elegir... ...y creo que es lógico que también... ...que no se puede elegir... ...lo importante es que... ...eh... ...sigamos el proceso de vacunación... ...y que siga esto adelante... ...y que a ver cómo llegamos... ...de hecho aprovecho para decir que bueno... ...ya... ...ya han recibido... ...eh... ...la pauta completa en España... ...el 23,7% de las personas... ...el 23,7%... ...nuevo avance diario ¿no?... ...yo estoy pendiente ya aquí... ...de llegar al 25%... ...a ver si mañana llegamos... ...eh... ...y el 42,3%... ...ha recibido al menos... ...una dosis de la vacuna... ...al menos una... ...eso... ...en el caso de Andalucía... ...es el 49,3%... ...es decir mañana... ...podré contar que Andalucía... ...el 50% de sus... ...vecinos... ...ya tienen al menos una dosis... ...o sea que... ...esto va cogiendo velocidad de crucero... ...por lo menos eso parece... ...bien... ...me voy a ir a publicidad... ...a la vuelta... ...os cuento los datos COVID si quieren... ...os cuento muchas más cosas de actualidad... ...que tenemos sobre la mesa... ...que vamos a poner... ...hablamos un poco de todo... ...lo que tiene que ver con la comarca de la sierra... ...hasta ahora... ...el 50% de la sierra...